Bebé, te lo dame el atrevimiento, que debe ser que así Un favor yo te pido, déjame decirte y te lo pido Yo quiero verte, pleando sola y sin los manos Mejor lo que sin ti lo haremos, lo que quieras Y sin todo el mundo, no puedo afuera, no te lo pido Tú quieres conmigo, y yo quiero contigo Estamos poniendo de ganas, tenemos la mañana Lo que podemos hacer hoy Tú quieres conmigo, y yo quiero contigo Estamos poniendo de ganas, tenemos la mañana Lo que podemos hacer hoy Yo le doy la cuenta a distancia, con ti elegancia Ya pasó la ignorancia que tan la cara ha decidido Y pa'lante va, no sabe nada, maldición, maldición Mi mente viene y va, mi tentación desde el otro lado Quieres llevarme, si no te vas a darme, si empiezas a tocarme Aquí se va a formar el bayú, pa' revolución, ando con fútbol Barberín, para acabarme, va a tratarme y a matarme Si el día, si dice que se acabó el día Hace tiempo que no nos vemos, esta dura y poderosa la llevé pa' mi mi con y le dije Yo quiero tenerte, peleando sola y sin los duros Mejor a suelo, tomaremos lo que quieras Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Estamos poniendo de ganas, tenemos la mañana Lo que podemos hacer hoy Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Estamos poniendo de ganas, tenemos la mañana Lo que podemos hacer hoy Cuando mueres el novio, te acobardes, mejor que te calmes Y date una fuga, que hoy vas a llegar tarde Yo la pago pa'l río, camino en la vereda Toda noche entera, sabe que lo peyes, peyes Acabo y entra pa'l cuarto, no te duele bien Con mucho muerto, esto pa' que te olvides tu voz Pa' que mentirnos, mejor que hacernos el favor Te voy a meter, te cuela así, si te voy a dar calor Te voy a meter, te voy a meter, que yo también te mentiré Pero en mi casa seguro de tu pena sanaré Te quiero tenerte, peleando sola y sin los duros Conmigo y sin los duros haremos lo que quieras Y sin los duros, nos vamos fuimos bebés Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Estamos poniendo de ganas, tenemos pa' mañana Lo que podemos hacer hoy Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Estamos poniendo de ganas, tenemos pa' mañana Lo que podemos hacer hoy Tú lo sabes, otra cosa diferente Porque dicen que estoy loco, como la cosa dice Pero mante voy, pero y tú sabes Cómo cuando se deja el Trevor, tengo flow Real G for life, un record, millones record Pa' quien te va, jumpy, ajá Y bien tranquilo es que andro Jumpy, a romper la carretera Blue Music Factory Blue Factory Nos estamos jugando A romper bocina Pasó la baby y la lady Estamos en un labor de humo Llegó la voz Uh, yeah Uh, no Cualquier voz struvi退 Chiquitando Confio Chiquitando